Caso UNGRE. Pinilla condiciona nuevas revelaciones a acuerdo con la Fiscalía, por la silla vacía. El abogado Luis Gustavo Moreno, quien defiende a Schneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, UNGRE, dijo que hacen falta varios nombres por revelar, pero que primero su cliente debe lograr un acuerdo con la Fiscalía. Pinilla, ante la Fiscalía, nombró a varios exfuncionarios de la UNGRE, así como a los expresidentes del Congreso como vinculados a la trama de corrupción. A su turno, Ormeo López, exdirector de la UNGRE, se aplicó al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público. El expediente en la Corte. Pinilla fue citado por la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente que tiene este tribunal contra el expresidente del Senado, Iván Nami, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Según el abogado de Pinilla, planea pedir el aplazamiento de estas diligencias porque aún no tiene las condiciones para dar los nombres, pues aún no se ha dado el principio de oportunidad con la Fiscalía. Principio de oportunidad. Todavía no se ha adelantado lo que sería un principio de oportunidad. Hay tan solo una mera expectativa. Hay muchas preguntas que el señor Schneider debe contestarle a la Corte Suprema de Justicia, pero que implica mencionar nuevos nombres. Para que sus nombres salgan a la luz, es imprescindible tener esa inmunidad y certeza de que se leen garantías de protección a su vida", señaló Moreno, abogado de Pinilla y es fiscal anti corrupción, refiriéndose también a las condiciones que requieren para develar los nuevos nombres en el caso de corrupción de la UFGRE. No es el único que teme por su seguridad. La consejera para la región de Santa Ortiz entró esta mañana al búnker de la Fiscalía a un interrogatorio por el mismo caso de corrupción. Aseguró a la entrada que su vida y la de su familia corren peligro. Por favor suscríbete a MG Noticias. No olvides comentar la presente columna. Si te gustó esta información, compártela y regálanos un like. Apoya nuestro proyecto por medio de un super tag. Y por último, activa la campanita de alarma para recibir las últimas notificaciones. Muchas gracias.